José Offerman, el dirigente de los Tigres del Liceo, la serie está 3-0 a favor de los Tigres y todos los partidos, Offerman ha sido muy dramáticos y mostrando un excelente picheo ¿Entendían que sí, que iba a ser una serie de picheo cuando inició? No, en realidad no, nada se puede predecir en este juego, cualquier cosa puede suceder pero sí sabíamos que el picheo podía responder de la manera que está respondiendo ellos han estado de esa manera el año entero y no debe ser una sorpresa para nadie porque ellos se han mantenido de esa forma y nos han puesto en un lugar bastante bueno de la manera que ellos han estado el año entero Cuando los partidos se tornan tan dramáticos, los tres han sido de muchas emociones y este sobre todo con un marcador totalmente cerrado, se decidió en la novena entrada una por cero con ese doble del U4, ¿cómo hacen para mantener esa calma en el dugout y que los muchachos no pierdan quizás la concentración? No, estamos concentrados en el juego, yo lo dije, hace unos días lo dije ya ellos están preparados para jugar en el terreno de juego tengo un grupo de jugadores ahí que están impuestos a estar en este escenario en momentos como este y ellos simplemente están demostrando lo que ellos saben hacer y con eso no hemos mantenido jugando de la manera que lo hemos hecho Yo creo que todo el mundo predijo una serie más reñida ¿Usted también esperaba una serie un poco más reñida y que el marcador ya la tercera jornada estuviera a favor del Lisey 3-0? No, como dije, nada se puede predecir, especialmente cuando uno juega con un equipo como el escogido que no ha jugado sumamente bien el año entero no tuvo un dominio el año entero pero sí sabíamos que la cosa iba a cambiar sabíamos que la cosa no iba a seguir sucediendo como le ha sucedido a ellos todo el tiempo y vinimos preparados para pelear y hasta el momento no ha salido la cosa a nuestro favor Bueno, gracias Hofferman y felicidades Sí, cómo no, gracias Seguimos con más